Bienvenidos a Sorteo 6823, estamos en el Samán de la Suerte, para hoy domingo 10 de abril nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento, Las Baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos, drogas la rebaja y efectos a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, aceptemos y divulguemos, Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Conozcamos el resultado para el Samán de la Suerte, número 7, 5, 9, 6, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 7, 5, 9, 6, 7, 5, 9, 6, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, mueve el Samán de la Suerte.